Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Cocina con Budi. Hoy vamos a hacer un plato de pollo. Vamos a hacer unas alitas de pollo con salsa de curry y mango. A continuación podéis ver los ingredientes. Voy a utilizar una lista. No vais a ver todos los ingredientes, los iremos viendo sobre la marcha. Pero vais a ver una lista y las cantidades exactas y bien detallado lo vais a tener en la caja de descripción del vídeo. Vamos a darle caña. Vamos a empezar marinando nuestras alitas. Aquí tengo cuatro alitas las cuales he cortado en trozos. Le voy a poner una cucharada de vino blanco. Este es un vino fresco y afrutado. Una cucharada de salsa de soja tradicional. Una puntita de curry. Le voy a dar también unas vueltas con un sazonador de pollo. Y unas vueltecitas de sal. Y ahora todo esto lo mezclamos bien. Una vez las tengamos así mezcladitas, lo que vamos a hacer es pasarlos a un recipiente apto para introducirlas en la nevera. Un recipiente en el que tengáis que tenga tapa. Echamos lo que quedaba del jugo del marinado. Tapamos y lo vamos a dejar reposar un mínimo de dos horas dentro de la nevera. Vamos a empezar friendo nuestro pollo. Ese que hemos tenido 24 horas marinando. Para ello hemos puesto una sartén con bastante aceite. Aceite de oliva virgen extra. Una vez que se caliente vamos a freír nuestro pollo. Lo vamos a tener el tiempo necesario para que se nos fría y se nos dore bien. Una vez tenemos nuestras alitas doraditas, las vamos a sacar a un plato y las reservamos. Y vamos a hacer lo mismo con todas las alitas. Segunda tanda de pollo doradito. Luego, sacamos y reservamos. Aquí tengo un dinte de ajo, media cebolla y un mango. Todo esto lo vamos a picar, pero para no entretener, vamos a hacer chaps. Y ya lo tenemos todo picadito. Como veréis, cebollita embrunada, ajito también en trocitos pequeñitos y el mango lo cortado en cuadraditos. Sartén onda al fuego o tipo Watt, como veréis aquí. A la que le vamos a echar unas tres cucharadas aproximadamente del aceite que hemos utilizado para freír nuestras alitas. Tres cucharadas le voy a echar. Si hiciera falta le echamos luego un poquito más. Una vez que caliente le vamos a echar el ajito. Unas vueltecitas, 30 segundos nada más, que no queremos que se nos queme. Y a continuación echamos la cebolla. Pizca de sal para que poche bien. Y ahora a fuego bajo, le vamos a tener removiéndolo de vez en cuando, 10 minutos hasta que nuestra cebolla se haya pochado bien. 10 minutos después y llegados a este punto, mirad qué pinta tiene la cebollita, vamos a echarle el mango. Y lo vamos a rehogar unos tres minutos. Todo esto a fuego medio-bajo. Pasados esos tres minutos le vamos a echar una cucharadita de curry. Yo aquí tengo nada más que una cucharadita, así que lo he hecho todo. Vamos a darle una vuelta, vamos a tostar nuestras especias. Alrededor de 30 segundos. Devolvemos las alitas. Damos una vueltecita, que integramos todo. Y le echamos como medio vaso de caldo de pollo. Le damos caña al fuego, para que rompa a hervir lo antes posible. Una vez empezado a hervir, bajamos el fuego, fuego medio-bajo. Tapamos. Y vamos a guisar nuestras alitas de 10 a 15 minutos. Pasados los 10 minutos, cortamos el fuego. Destapamos nuestras alitas. Damos una vueltecita. Y la dejamos 5 minutitos más, para que se asiente toda la salsa. Pasados esos 5 minutos, nos servimos una ración. Echamos nuestra salsa con nuestro mango por encima. Ramita de perejil. Y aquí tenemos nuestro plato. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dedito arriba. Con ese dedito me motivaréis para seguir subiendo nuevos vídeos al canal. Y si os gusta el canal y queréis apoyarme, pues muy sencillo. Os suscribís ahí abajo a la derecha. Activáis la campanita y así YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Pues nada más. Como siempre digo, nos vemos en las cocinas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!